Con la ayuda del Señor vamos a continuar considerando el libro del profeta Zacarías. Hoy llegamos a los capítulos 12 y 13, que son una profecía en continuidad. Esta profecía, en ocasiones pasadas, un tiempo atrás, la estudiamos con los santos en Barbosa, en un retiro, y está incluida la transcripción en el libro Señales de los Tiempos. Y también aquí, una parte de ella consideramos también, y está también en ese libro, pero, oye, han llegado nuevos hermanos, y hoy volvemos a pasar por aquí, volvemos a pasar por esta profecía, que sigue manteniendo y aumentando cada vez su actualidad. Entonces, nos hemos confiado en el Señor para que Él haga resaltar a cada uno de nosotros con su espíritu, lo que Él está hablando aquí, está hablando para estos tiempos. Ya estos últimos capítulos son para estos tiempos, todos también, pero los otros iban hablando desde los tiempos pasados, y este ya se refiere a los últimos tiempos. Capítulo 12, profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. Israel sigue siendo un tema para Dios. Cuando recordamos lo que se nos dice en el cántico de Moisés, registrado en Deuteronomio 32, allí vemos que hay tres escenas. La primera escena del noviado, o del noviazgo, del Señor con su pueblo, luego vino la infidelidad de su novia, la provocación, el silencio del Señor, como Él apartó su rostro por un tiempo, trató con Israel, pero luego se volvió otra vez a Israel, porque ese es el carácter de Dios, Dios es fiel, y a pesar de la infidelidad nuestra, Él permanece fiel, como dice la Escritura. Y estos capítulos finales nos muestran, como ya desde el 10 lo hemos visto, el retorno de Israel. Claro que no va a ser un retorno sin dolores, va a ser un nacimiento, pero con dolores de parto. Pero nosotros que hemos vivido en estas últimas décadas, somos testigos de que estas palabras ya han tenido una buena parte, cumplimiento, otra está en pleno cumplimiento, y otra está en breve por cumplirse. Entonces, vamos a seguir allí. Ya ve, y miren esta ocasión, con qué credenciales se presenta el Señor. A veces el Señor se presenta con unas credenciales, como por ejemplo, en Apocalipsis 1, aparece la visión del Cristo glorificado, con muchos detalles, y cuando Él comienza a hablarle a cada una de las siete iglesias, y hablándole a ellas, le habla a todas. Depende de lo que habla, depende de la circunstancia en la cual Él tiene que hablar, Él presenta una de sus credenciales. Él se presenta como aquel que tiene los siete candeleros de oro, cuando es tiempo de persecución, se presenta como el que Él mismo estuvo muerto, más sea aquí que vive, y Él es el que nos pide que seamos fieles hasta la muerte, y que Él nos dará la corona de las vidas. Como la situación era de persecución, se presenta como el que Él mismo murió primero. No nos está poniendo una carga que Él primero no tocó. El que estuvo muerto, pero miren lo que vive, Él es el que nos dice que seamos fieles hasta la muerte, y Él que está vivo nos dará la corona de la vida. Y así en cada una de las iglesias Él presenta, por ejemplo, ante Pérgamo, que estaba en una situación de mezcla, entonces Él se presenta como el que tiene la espada de dos filos, que separa lo santo de lo profano, lo precioso de lo vil, y así, según su nombre, según la necesidad, Él se presenta. Si necesitamos provisión, Él dice que Él es Yahvé Jiré. Si necesitamos sanidad, Él dice que Él es Yahvé Rafá. Si necesitamos que Él nos conduzca y nos abra brecha y puerta, Él es Yahvé Nisí. Si necesitamos que nos pastoree, Él es Yahvé Roí o Raá. Si necesitamos paz, Él es Yahvé Shalom. Y en fin, sus nombres cada uno refleja algún atributo de Él. Pero aquí, en este contexto, contexto del fin, contexto del parto final de Israel, para estar a punto de dar a luz, Dios se presenta con estas credenciales. Tres cosas, dice Dios. Y esas tres cosas son como tres centralidades concéntricas. Mire lo que dice allí. Yahvé que extiende los cielos. Entonces, imagínese, Dios mismo extendiendo los cielos, llevando cada vez más allá. Y sin embargo, en medio de esos cielos, donde la tierra es apenas un puntito insignificante, que cuando vemos esas fotografías que se toman desde aquellas naves que salen hacia el exterior del sistema solar, parece que es como cuando en un cuarto oscuro por una rendijita entra un as de luz y en ese as de luz se ve como un polvito de lo que hay en el cuarto y ese polvillo así se ve en los astros, en fotografías y dicen, esta es la tierra, un puntito como de polvo en un as de luz, así se ve la tierra. Y ahí estamos todos nosotros con nuestros dramas y todo. dice el Señor que las naciones son como menudo polvo en la balanza, no hacen ni fun y fa para Dios. Y sin embargo, Él decidió que ese puntito de polvo sea el estrado de sus pies. Y vino y se hizo uno de nosotros y se quedó así para siempre. Y quiere ahora que seamos como Él, pero Él ya glorificado, claro. Entonces, de ese cielo extendido ahora pasa la tierra. Ya ve que extiende los cielos y funda la tierra. La pone en un punto que aunque parece tan insignificante, sin embargo, dice desde el principio que Él puso esos cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Qué le parece? Ese puntito era el receptor de toda esa magnificencia. Pero todavía en la tierra, que hay tantas cosas en la tierra, Él se fija en otra cosa central, en el espíritu del hombre. Entonces dice, ya ve que extiende los cielos y funda la tierra. o sea, en medio de todos los cielos Él hizo importante este puntito que es la tierra. Él hubiera podido decir y funda Júpiter y tal y tal y el planeta X y yo no sé cuánto y bueno, galaxias, glóbulos de galaxias. Pero dice, Él ya ve extiende los cielos, pero en medio de todo eso se fija y funda la tierra. Y hay muchas cosas en la tierra, pero hay una en la que el Señor se fija. Así como de entre todos los cielos se fija en la tierra, de todo lo que hay en la tierra se fija, no en los grandes rascacielos de Nueva York, de Dubái, de cualquier lado. ¿Qué es lo que llama la atención del Señor? Así como en medio de tantos astros Él se fija en la tierra y en la tierra se fija en el hombre, pero en el hombre se fija primero en su espíritu, que es lo principal. No el intelecto, no las emociones, no la pinta, nada de eso. El espíritu. Él es el que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de Él. Y aquí habla del espíritu del hombre, que no hay que confundirlo con el espíritu con mayúscula de Dios. En Génesis, cuando el Señor hizo al hombre, sopló en su nariz Neshama Hayim, dice el hebreo, que significa espíritu, porque Neshama es como un sinónimo de Ruach o Ruach, como algunos también pronuncian, que quiere decir el espíritu. Pero en este caso es el espíritu creado por Dios para el hombre, el espíritu del hombre, no el de Dios. El de Dios no es creado ni formado, pero el del hombre sí. Entonces Dios sopló espíritu de vidas y el hombre llega a ser un alma viviente. Hayim es en plural vidas, porque no solamente tenemos la vida del espíritu mismo, sino la vida biológica, la vida psicológica y la vida divina que está destinada a darnos vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu cuando no tiene el espíritu de Dios todavía está muerto. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así el espíritu sin el de Dios también está muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados aunque teníamos espíritu, alma y cuerpo, espíritu humano. Ese que Dios sopló en la nariz de aquel muñequito de barro que él hizo. Ese es el espíritu humano, espíritu creado, espíritu del hombre con E minúscula. Se hace una diferencia en el pasaje que hoy leyó nuestro hermano de Romanos capítulo 8. Ahí en Romanos 8 verso 16 él leyó y dice así el espíritu con mayúscula el de Dios da testimonio a nuestro espíritu con minúscula el espíritu humano el del hombre que somos hijos de Dios. O sea que así como tenemos sentidos en el cuerpo para captar y contactar ciertas realidades como por ejemplo la luz, los colores, la oscuridad, los tonos con la vista o los sonidos, la música, los ritmos, en fin, con el oído y otras realidades con otros sentidos del mundo tenemos los sentidos en el cuerpo. Pero todos esos sentidos que reciben información del exterior los capta el alma y el alma también tiene conciencia de sí misma por medio de la mente por medio de la emoción con todas sus gamas y por medio de la voluntad esos son los sentidos del alma que son distintos de los del cuerpo pero el lugar santísimo del templo porque el cuerpo es el atrio y el alma es el lugar santo el lugar santísimo es el espíritu humano lo que aquí dice el espíritu del hombre el espíritu del hombre es el que tiene los sentidos espirituales para captar para tocar para ser tocado para tener relación directa con el espíritu de Dios el mundo se capta por los sentidos del cuerpo luego luego nuestra propia alma y también la de los otros sus pensamientos sus sentimientos sus decisiones pertenecen a nuestra alma y las captamos con el alma con el alma nos conocemos a nosotros mismos pero el sentido que Dios se reservó para entrar en contacto con nosotros y nosotros en contacto con él es el espíritu humano y por eso dice que el que se une al señor un espíritu es con él o sea el espíritu de Dios se hace uno con nuestro espíritu por eso dice que él nos daría un espíritu nuevo nuestro espíritu estaba sin vida hasta que recibimos al señor cuando lo recibimos el espíritu de él vino y se unió a nuestro espíritu para eso él creó nuestro espíritu para un toque directo una relación directa con Dios mismo que es espíritu y con el espíritu captamos el mover del espíritu de Dios en nuestro espíritu y si hay otros espíritus también nuestro espíritu lo percibe y cuando hay comunión de espíritu la percibe y también cuando hay una barrera espiritual extraña porque la otra persona o uno mismo está como en otra dimensión o en otro espíritu también nuestro espíritu lo capta capta en qué espíritu estamos de qué espíritu es la persona y eso lo capta nuestro espíritu vivificado por el espíritu santo porque ahora nuestro espíritu se unió a su espíritu y el suyo se unió a nosotros y él se mueve en lo más íntimo de nuestro ser desde adentro para afuera entonces por eso mire lo que Dios considera central está hablando de los cielos extendiendo y que él es el que los extiende y en esa magnificencia no se olvida de ese puntito de polvo que es la tierra de esa multitud de naciones que es menos que el polvo de la balanza y sin embargo él se acuerda y cuando vea la tierra sabe que aquí hay millones de personas pero que tienen espíritu humano para poder contactarse con el Dios altísimo y ahora él en este contexto quiso presentarse de esta manera ya ve que extiende los cielos ya no dijo ya ve Rafa o ya ve Sidkenú o Adonai otro de los nombres no ya ve que extiende los cielos funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él y ahí Dios va a hablar a los hombres que tenemos espíritu todos los hombres tenemos espíritu humano solo los hijos de Dios además tienen el espíritu de Dios el espíritu de Yahvé el espíritu de Jesús el espíritu santo el espíritu de Cristo o de Jesucristo distintas denominaciones del espíritu según la función que esté cumpliendo pero él viene y se ha unido al espíritu de los hijos y las hijas de Dios y mora para siempre en nosotros como dijo Jesús según Juan 14 cuando venga el espíritu el otro consolador él vendrá para estar con nosotros para siempre él no viene para irse no hay que contristarlo no hay que apagarlo pero él vino para siempre a los que vino no solo a visitar sino a morar que es la diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento en el antiguo él venía sobre nosotros venía sobre Sansón le daba fuerza venía incluso sobre Juan Bautista cuando estaba todavía en el vientre de su madre y el niño se estremecía y saltaba de gozo pero él estaba sobre nosotros con nosotros pero ahora en el nuevo testamento vino a estar en nosotros y hacerse un solo espíritu con nuestro espíritu y este es el que decidió hablar lo que va a hablar pero presentado de esta manera razones tendrá el señor para haber usado en el contexto que vamos a leer que es casi de Armagedón de conclusión entonces él dice así he aquí yo pongo a Jerusalén otra cosa central la capital del universo la nueva Jerusalén va a estar en el centro de todo ahí es donde estará el trono de Dios donde estarán los vencedores los escogidos los que reinarán en el reino del altísimo con su hijo pero claro que esa Jerusalén antes de llegar a esa conclusión final ha pasado por una serie de capítulos y estos son los capítulos finales y que son muy pero muy actuales he aquí yo o sea no cualquiera porque es que algunos piensan que lo que Dios habló sobre Jerusalén se puede revocar se puede uno desinteresar de él eso no tiene nada que ver algunos hasta me han dicho siervos de Dios no quiero dar nombres no pero para qué vamos a hablar de Israel para qué vamos a hablar de Jerusalén y sin embargo Dios tiene a Jerusalén en la parte central de la tierra así se le llama los continentes y esta Europa Asia y África y en la parte central está Israel y la capital de Israel es Jerusalén y la capital del universo del cielo nuevo de la tierra nueva va a ser la nueva Jerusalén Jerusalén entonces él dice así yo pongo he aquí he aquí miren miren eso se hace cada vez más evidente yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá todas las naciones que rodean a Israel uniéndose contra Judá en el sitio contra Jerusalén mire Dios va a mostrar su poder cuando permita que todos se pongan contra Jerusalén hasta las naciones unidas como lo va a decir aquí a continuación y dice el Señor en aquel día o sea en el día del sitio contra Jerusalén porque es donde está el trono del Rey la ciudad del Gran Rey de donde reinará el Rey donde se levantará el tercer templo del Milenio que ya está prefabricado y que va a ser profanado por el Anticristo pero va a ser purificado y el Mesías con los vencedores de su pueblo tanto de Israel como de la Iglesia va a reinar desde ahí durante el Milenio pero antes de eso en este conflicto de los que no quieren reconocer el gobierno de Dios porque es que la gente no se da cuenta las implicaciones de estar contra Israel contra Jerusalén como capital del Gran Rey en Israel las personas piensan que que es Israel es lo peor y son antisemitas y todo no se dan cuenta con quien se están metiendo pero así como dijo el Señor al principio a Faraón para esto yo te levanté para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra así también en Ezequiel 38-39 leemos y entonces todas las naciones me conocerán cuando vean mi juicio que he hecho y aquí está hablando de la misma cosa ¿cuál es el sentido íntimo de Armagedón? de que Dios va a demostrar que él puso su rey en Sion y aunque se quieran burlar y dice unámonos y quitémonos de sus ligaduras Dios se reirá y luego les hablará en su furor entonces la gente hoy en día está hablando mal contra Israel sin darse cuenta que se está metiendo con la pupila de los ojos de Dios Dios hizo promesas a Israel el nombre de él su honra la honra de su nombre está ligado con Israel ciertamente él no toma por inocente los pecados de Israel él dice si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis y cuando Israel le provocó fue duramente castigado y creo que no ha habido pueblo mayormente castigado que Israel sin embargo también el Señor como los corrigió igual que lo prometió también se volvió a ellos por causa de los patriarcas y sobre todo por amor de su propio nombre el nombre de Dios está ligado a Israel y por eso Dios va a hacer respetar su nombre el cual la gente está ignorando no ve las implicaciones de la ligadura del nombre de Dios con Israel entonces él dice así he aquí yo pondré en aquel día cuando vengan contra Israel Jerusalén yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos las naciones de la tierra son como doscientas y tantas que están reconocidas por la ONU pero el 35% más de un tercio de las discusiones de la ONU tienen que ver con Israel tantos países más grandes si usted mire el mapa alrededor los países son grandes Israel es pequeñito es un poco menor que Cundinamarca Cundinamarca tiene 24 mil kilómetros cuadrados Israel tiene 21 mil kilómetros cuadrados como la nación del Salvador en Centroamérica como el departamento de Santander pero mire dice acá en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que se la cargaren o sea hay gente que quiere ponerse sobre los hombros a Jerusalén y hacer lo que ellos quieren quieren dividirla y quieren mire lo que pasó en Estados Unidos que tradicionalmente había sido aliado de Israel y últimamente empezaron a a traicionarlo y Kerry empezó a llevar la política de Obama para obligar forzar a Israel a ceder lo que es de ellos lo que Dios les dio a ellos entonces a través de varios profetas actuales como el hermano Bob Jones como el hermano Rick Joyner y otros hermanos yo he leído ya varios profecías y les dice el Señor a los Estados Unidos en estos días usted puede leerlo en internet vosotros habéis dividido la tierra de mi pueblo entonces yo dividiré la vuestra y apareció un ángel gigantesco en la profecía con una espada gigantesca y bajó la espada y cortó a los Estados Unidos en dos por la línea del Mississippi entre los lagos superiores y el Golfo de Guinea y sabe que sucedió hermanos se abrió una grieta que cada vez se está abriendo más y que se llama la grieta de Nueva Madrid antes la falla de San Andrés era la famosa que quedaba hacia la costa occidental pasando por ahí por California es una grieta que la siguen los aviones mostrándola pero cuando estaba con el hermano Jaime Castaño en Venezuela estábamos en el viaje almorzando en un restaurante y estaban las noticias frente a la mesa donde estábamos almorzando y ahí sobrevolaron por toda la nueva grieta que se abrió después de esa profecía y que se está abriendo más y más y acaban camiones una grieta que se llama Nueva Madrid y en la profecía decía que una parte va a ser fría y la otra va a ser caliente o sea que no sólo se habló sino que la grieta se abrió donde el ángel puso la espada y puso la espada y por qué porque has querido dividir mi tierra la tierra de mi pueblo yo dividiré la tuya y vino este ángel inmenso con una espada inmensa y le dio un sablazo a Estados Unidos y se abrió la grieta en dos y se sigue abriendo más y más y ahora ya apareció otra grieta que un científico llamado bueno me olvidé el nombre exacto mejor no me arriesgo a decirlo torcido pero japonés habló de una nueva grieta hoy volvió a temblar o ayer hoy en Armenia en el mismo punto en la misma grieta donde se produjo el terremoto famoso que destruyó la mitad de la ciudad de Armenia en el mismo lugar solo que más al fondo más abajo entonces no fue tan fuerte pero fue como 4.6 entonces imagínense la gente se está poniendo contra Dios al ponerse contra el reino de Dios y contra la nación de los patriarcas de Dios a quienes Dios no ha dejado sin corregir no vayan a ponerse a pensar de que Dios ha sido parcial con Israel Dios dice a los que amo yo reprendo y castigo azoto a todo el que recibo por hijo Dios no ha sido parcial con Israel ha sido duramente corregido pero también ahora le llegó la hora del consuelo la tercera parte del cántico de Moisés que está en Deuteronomio 32 el retorno de Israel y el retorno de Dios Israel al principio de Ezequiel la nube de gloria sale del templo sale al atrio y se sube para irse pero al final retorna otra vez con la venida del Señor y esto es los dolores de parto ya del nacimiento de Israel entonces miren lo que dice acá en aquel día yo procuraré yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que se la cargaren o sea que se metan a querer hacer lo que se les da la gana a los hombres como si no hubiera Dios como si Dios no hubiera hablado que va a pasar con todos los que se la cargaren serán despedazados porque ellos quieren despedazar y hasta barrer a Israel entonces ellos comerán de su propia medicina ellos serán despedazados bien que y por eso hablé de las Naciones Unidas todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella ¿por qué Dios va a permitir eso? como le dijo a Faraón para eso te levanté para mostrar en ti mi poder ¿por qué voy a permitir que todas las naciones se vengan contra Israel y contra Judá y contra Jerusalén para mostrar su poder? cuando él haga sus juicios todas las naciones sabrán quién es Dios y cuál es el plan de Dios entonces dice acá bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella y eso es lo que va a traer la destrucción de las naciones y dice en aquel día dice Yahvé heriré con pánico a todo caballo va a pasar como le pasó a Balaam que Balaam no veía el ángel oponiéndosele pero la mula sí lo veía y se ranchó como una buena mula como una buena mula se ranchó y no quiso pasar porque Dios le dejó ver al ángel y Balaam le golpeaba la mula y le apretó la pierna contra una roca y le dijo al ángel si hubieras pasado yo te hubiera matado hubieras muerto y lo mismo es acá entonces los dice herirá con pánico a todo caballo y con locura al jinete porque meterse con Dios ellos no saben contra quien se están metiendo se están haciendo los tontos acaso no se dieron cuenta durante la segunda luna y durante la primera luna rojo sangre que hubo el año pasado después de ella empezaron a atacar Israel con misiles y venían en multitud los misiles y Dios no dejaba que cruzaran una barrera invisible pero que se veía porque los misiles empezaban a subir a subir a subir y a estallar en el aire Dios no le dejaba estallar en tierra ni entrar en Israel y si entraban iban al mar o al desierto evidente noticias que se pueden repetir hoy verlas de nuevo y entonces dice el señor acá más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera los caballos de los pueblos ciegos sin ver como cuando aquellos sodomitas querían violar a los ángeles de Dios que bajaron como varones a conversar allá con Lot para sacarlo no veían ni donde estaba la puerta estaban perdidos no entendían o cuando Eliseo estaba allí sentado y los sirios lo buscaban y Jesse veía a los sirios y a Eliseo pero él no veía todo y le dice Eliseo a Jesse mira Jesse más son los que están con nosotros que los que están con ellos pero no lo veía Jesse no lo veía ni los sirios lo veían pero entonces oró Eliseo señor te ruego que le abra los ojos a este cuando le abrió los ojos dio carros de fuego con ángeles rodeando a Eliseo no los veían pero ahí estaban los pudo ver Jesse como la mula de Balán también pudo ver al ángel y la gente no ve que a veces hasta cuando en las guerras de la independencia Israel que era una sola nación de colonos recién nacidita y se le vienen seis naciones ellos eran 300.000 Israel y las naciones 1.200.000 los soldados Israel los barrió pero las personas que fueron testigas veían además de los aviones de Israel aviones de ángeles ayudando a Israel los ciegos no lo veían pero a las que Dios les abría los ojos los veían y como ese pueblo pequeño de colonos con apenas 300.000 y los otros con 1.200.000 no los colonos sino los soldados sin contar los habitantes de las naciones seis naciones vinieron contra Israel y mire lo que dice acá sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera y los capitanes de Judá dirán en su corazón o sea los que están al frente del ejército de Israel adentro se van a dar cuenta de que dice tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahvé Sabaot su Dios y ahora ya le puso otro nombre ahora está hablando de guerra entonces Yahvé Sabaot antes era Yahvé que extiende los cielos funda la tierra forma el espíritu del hombre pero ahora tuvo que bajar a un capítulo poner los pies en la tierra y ahora se llama Yahvé Sabaot y los capitanes de Judá al ver esos milagros dirán tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahvé Sabaot que va de los ejércitos Yahvé Sabaot su Dios en aquel día y mire si esa no ha sido la historia desde que se fundó Israel en 1948 49 para acá pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña la leña son los pueblos de alrededor pero el bracero de fuego que quema es Israel pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y otra figura y como antorcha ardiendo entre gavillas los pueblos de alrededor son las gavillas Egipto Jordania Palestina Irak Irán Líbano y ahora la franja de Gaza Hezbolá y Hamas y Al-Fatá Irak y todos ellos Irán y que dice acá que lo pondría como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor no estaba profetizado aquí lo que hemos visto en estas décadas esas noticias mire nuestros ojos han visto esta promesa cumplida y sigue diciendo así y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén cuando fue eso 1967 en la guerra de los seis días Jerusalén fue recuperada por Israel hasta hoy Dios dijo Jerusalén será habitada en Jerusalén y mire más otra cosa en 1948 que fue cuando nació en un día la nación de Israel como está otra profecía diciendo Dios todavía no libró Jerusalén Israel comenzó en el 48 en el 49 fue la guerra de la independencia y luego otras guerras y recién en el 67 1967 fue la guerra de los seis días cuando recuperaron Jerusalén y mire como en ese mismo orden Dios lo había profetizado dice así y el verso 7 librará ya ve las tiendas de Judá primero los colonos para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá entonces mire Dios como actúa para evitar una oligarquía elitista que no tenga en cuenta el pueblo que se crea la mayor y la grande Dios empieza por la periferia por los barrios pobres por los menospreciados empieza a librar primero las tiendas de Judá desde el 48 pero recién en el 67 llega y es liberada a Jerusalén Dios dice que así lo haría con el objetivo de que el habitante de Jerusalén no se engrandeciera sobre los demás entonces Dios empieza trabajando como el avivamiento de los pentecostales en la calle Azusa era un barrio pobre una raza que la habían menospreciado un líder de raza negra como William Seymour la mayoría de los pentecostales eran pobres y de raza negra menospreciado por el apartheid de los blancos que se creían quien sabe que y Dios empieza por los pobres no decía que Jesús vendría primero y honraría a los pobres y si después algún riquito empieza a salvarse también y otro no estoy contra los ricos no también son personas pero si va a valorar las personas por el dinero ese no es el verdadero valor Dios mira muy distinto Dios no mira las apariencias y Dios empezó fue por los bordes por la periferia por las razas menospreciadas por las personas menospreciadas a eso lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte dice Pablo primero a los corintios entonces así hizo Dios y lo mismo en Jerusalén para que Jerusalén no se engrandezca Dios empezó por las tiendas no por los palacios igual que aparece ahí en Lucas capítulo 3 que empieza a decir en el año decimoquinto ya llevaba 15 años de gobierno el emperador Tiberio siendo Herodes tetrarca de Galilei empieza a mostrar los tetrarcas y los sumos sacerdotes Anás y Caifás todo el establecimiento entonces dice siendo este y este y esto todo esto siendo lo que es vino palabra de Dios a Juan Bautista en el desierto en el desierto estaba Juan el Bautista comiendo langostas y vistiéndose con pieles de camellos pero la palabra de Dios no vino por el establecimiento vino por aquel hombre que decían que estaba loco que tenía demonio pero el Señor lo honró entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista o sea mayor que Moisés mayor que Isaías que todos los que eran del viejo orden nacidos de mujer todavía no nacidos de nuevo en el reino de Dios el más pequeño del reino es más grande que Juan pero si usted ve lo que Juan vio hermano Juan fue el que identificó al Mesías ese es el Cordero de Dios ese es el que tiene la esposa ese es el que va a purificar el que va a perdonar los pecados el que va a bautizar con el Espíritu eso ni Moisés Isaías vio mucho pero Juan dio más y lo identificó este es los otros escudriñaban en qué tiempo qué persona pero Juan dijo es este entonces a los ojos de Dios el mayor entre los del Antiguo Testamento el que hizo el cruce para el Nuevo fue Juan y fíjese todo el establecimiento pero sin la palabra de Dios pero la palabra de Dios vino a Juan en el desierto algunos pocos que le oyeron y le creyeron como los discípulos Andrés y Juan le oyeron a Juan el Bautista y le siguieron a Jesús ese es entonces se fueron detrás de Jesús porque Juan dijo el que tiene el esposo es el esposo sabía lo de la esposa lo del esposo antes de Jesús comenzar tenía mucha revelación Juan pero el dijo yo soy apenas el amigo del esposo yo me alegro con que sea el esposo el que tiene el esposo se da cuenta entonces así es Dios Dios trabaja por donde la gente menos piensa por donde la gente está menospreciando Dios está trabajando habló Lucas por el Espíritu Santo una descripción del establecimiento oficial pero en esa oficialidad no estaba la palabra del Señor la palabra del Señor estaba por el desierto con Juan y luego con aquellos discípulos que le entregó a Jesús entonces así hace Dios aquí librará ya ve las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y de la habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá pero ahora mire lo que habla acá esto que va a decir aquí es para estos días dice en aquel día Yahvé defenderá al morador de Jerusalén no Estados Unidos no los patriots Yahvé porque se volverán todos contra Israel todas las naciones y el que entre ellos fuere débil note o sea los débiles de Israel en aquel tiempo será como David David uno de los más valientes el que dirigía y peleaba las batallas de Yahvé porque la guerra de David era para el reino de Dios para establecer el reino y la palabra de Dios en las ciudades fundadas y reconquistadas y protegidas y por eso el trono de David y de Salomón Dios lo llamaba el trono de Yahvé porque David no peleaba cosas para los intereses de él sino para los de Dios y para los ojos de Dios fue muy valiente David y ahora dice que en estos tiempos del fin ya para el armagedón no dice acá que el más débil de los de Israel va a ser como David y el colectivo de Israel ahora si esto es tremendo en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios y ahora mire Dios con quien lo relaciona como el ángel y aquí yo le pondría la mayúscula de Yahvé delante de ellos si no hubiéramos estudiado a Zacarías desde el principio como lo hemos hecho no sabríamos quien es este ángel pero cuando empieza en el capítulo uno el varón entre los mirtos de la hondura que es el ángel de Yahvé que se presenta como Yahvé enviado por Yahvé y como Yahvé que reprende a Satanás y dice Jehová o sea el padre te reprenda ese ángel Yahvé no se le puede poner letra minúscula porque no es un ángel creado el ángel de Yahvé es el que le apareció a Moisés en la zarza y le dijo yo soy el dios de Abraham de Isadac y de Jacob y cuando Moisés le preguntó como se llamaba le dijo yo soy el que soy ese es el ángel de Yahvé no es con minúscula es con mayúscula se refiere a la teofanía o a la aparición del padre por medio del hijo el hijo antes de la encarnación que cuando lo vio Agar he visto al viviente que me ve cuando lo vio Manoa pensó vamos a morir porque hemos visto a Dios y Dios había dicho a Moisés que no me verá hombre y vivirá pero las apariciones de Yahvé a través de la palabra ángel no se refiere a naturaleza es la palabra que designa el oficio de mensajero hay palomas que son mensajeros y no son Dios y no son ángeles pero si son mensajeras que la palabra se dice ángelos en el griego y malak en el hebreo malakías quiere decir mensajero de Yahvé en un hombre algunos han interpretado a los siete ángeles de las siete iglesias como el liderazgo de la iglesia porque la palabra ángel quiere decir mensajero y el hijo es el mensajero del padre en Zacarías dice y vendrá el ángel del pacto refiriéndose al mesías y quien era el mesías porque Juan el bautista dijo no soy digno ni de satala correr su calzado porque quien era Juan la voz que clama en el desierto y que era lo que clamaba enderezad camino en la soledad a nuestro dios aquel a quien precursaba Juan el bautista era dios mismo que se hizo hombre pero antes era el mensajero de Yahvé el ángel de su paz como lo dice en Isaías que lo redimió allá atrás quizá allá en la ventana unos folletitos que habla de las salidas teofánicas donde se estudian los versos del antiguo testamento donde aparece Cristo como el ángel de Yahvé y como Yahvé mismo enviado de su padre entonces si hubiéramos visto esta frase aquí del capítulo 13 verso 8 el ángel de Yahvé delante de ellos pensaríamos que es un ángel con minúscula pero si sigues todo el asunto del ángel de Yahvé a lo largo del antiguo testamento ves que es Cristo aquella roca que lo seguía era Cristo y Cristo es el verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios y aquí dice la casa de David será como Dios como el ángel de Yahvé o sea el verbo de Dios el hijo de Dios se da cuenta hermanos o sea que Dios mismo estará estará obrando a través de la casa de David si el más débil de ellos será como David imagínese el colectivo se da cuenta Dios mismo estará ahí dice ahora veré con mis ojos o sea Dios está pendiente de todo hermano hay que entender que en el armagedón viene el Señor mismo a pelear hasta hoy pelea el Señor por nosotros él dice no es vuestra la guerra es mía no hay para qué peleéis vosotros Yahvé peleará por vosotros se da cuenta cómo es la guerra confiando en él en quietud y en confianza será vuestra fortaleza no es vuestra la guerra la guerra no es contra vosotros es contra mí dice el Señor y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén esto la gente lo tiene que saber la gente no sabe en qué se está metiendo cuando entra en ese espíritu antisemita y venirse contra Israel y ahora viene el contraste y qué hará Dios con su pueblo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración como les había dicho ya el Señor en este mismo libro allá en el capítulo 4 cuando ya lo estudiamos la palabra de Dios a Zorobabel a quien Dios le puso en la mano la plomada para reconstruir el templo y le puso como dice en el libro de Ageo el anillo para sellar sus decretos irrevocables en el milenio y ahora dice aquí lo que dice derramaré sobre la casa de David sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración cuál era la palabra para Zorobabel no es con ejército no es con espada de esas naturales sino con ni espíritu el asunto no es con la fuerza natural sino con las rodillas en el piso oración espíritu de gracia y de oración mientras uno confía que los misiles de Estados Unidos quizá la Unión Europea van a hacer un pacto ya han hecho pacto con Europa pero el espíritu que se mueve es totalmente antisemita entonces ¿qué dice aquí? derramaría el Señor las armas de nuestra milicia que no son carnales sino espirituales espíritu de gracia y de oración y ahí sí se van a convertir al Señor por eso Romanos 11 habla de que Israel sería reinsertado en el buen olivo mirarán a mí a quien traspasaron pero ¿quién es el que viene hablando aquí? mire que la profecía empieza así palabra de la profecía de la palabra de Yahvé palabra de Yahvé acerca de Israel Yahvé que extiende los cielos funda la tierra forma el espíritu el hombre dentro de él ha dicho dos puntos y ahí empezó a hablar ¿quién? Yahvé ¿y qué dice Yahvé? para que sepa quién es Jesucristo mirarán a mí a quien traspasaron o sea reconocerán a Cristo el hijo unigénito de Dios como Dios ya lo hemos visto aquí como Dios y en el 14 se va a ver más claro hoy apenas vamos hasta el 13 y dice y llorarán como se llora por hijo unigénito esa expresión de Juan en el prólogo de ese evangelio el unigénito de Dios es palabra de Dios mismo acerca de su hijo hablada por Zacarías y tomada por Juan llorará como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito por eso es que el Señor reservó un día en el calendario litúrgico judaico que es el Yom Kippur o sea el día de la expiación en el cual los judíos lloran y tienen que llorar y ellos no saben por qué tienen que llorar ese día pero cuando llegue este día y entiendan quién es Jesús el Mesías de ellos el propio Dios porque ese niño que les nacería según Isaías 9.6 era el consejero admirable Dios fuerte y Padre eterno ve como se le llama Yahvé en varios versículos del Antiguo Testamento entonces por eso dice afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito o sea el unigénito primogénito es el hijo Dios el ángel de Yahvé con mayúscula el ángel Yahvé porque ese edén no está en el hebreo en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadar Rimón en el valle de Meguido donde se da el armagedón en ese valle y dice el verso 12 dice el verso 12 de Delonce por la grabación 12-11 en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadar Rimón en el valle de Meguido y la tierra lamentará cada linaje aparte y es curioso que aquí entre todos los muchos linajes mencionó cuatro pero lo curioso es que tres son bien conocidos pero uno es raro que Dios lo haya puesto aquí pero por algo lo puso y mire los linajes la tierra la tierra lamentará cada linaje aparte los descendientes de la casa de David o sea que habrá descendientes de la casa de David en este tiempo del fin lo hay por eso dice que en ese tiempo en medio de estas guerras que ya estamos viendo y que se van a desarrollar más lamentarán los del linaje de David por sí y sus mujeres por sí los descendientes de la casa de Natán el amigo íntimo de David a quien cuyo nombre se lo puso a uno de sus hijos David que fue el que continuó las crónicas de Samuel Natán y Gad que constituyen el resto de los libros de Samuel y de los jueces de Samuel y dice acá y sus mujeres por sí los descendientes de la casa de Levi por sí o sea puso el reino y el sacerdocio primero sus mujeres por sí pero miren que descendientes habría también en el tiempo del fin uno que se había levantado contra David tirando piedra y polvo y maldiciéndolo y cuando David vino ya después de que la rebelión había sido apagada él le pidió perdón a David David lo perdonó pero Salomón le aplicó la pena porque realmente él afrentó a Dios afrentó al rey David figura de Cristo y Salomón lo juzgó pero su descendencia continuó hasta el tiempo del fin y seguramente pasó como con los hijos de Coré que usted ve en los salmos Coré se rebeló contra Moisés con Datán y Abirán y se los tragó la tierra pero antes de que se los trague la tierra Moisés le dijo apártense de ellos los que no se apartaron de la familia de ellos se los tragó la tierra pero los que se apartaron del pecado de sus padres y estuvieron del lado de Dios sobrevivieron y llegaron a ser salmistas y hay salmos preciosos de los hijos de Coré entonces se da cuenta que Dios no dice que bueno que los padres comieron las uvas verdes y los hijos tienen la dentera no si hay una afectación del pecado de los padres hasta la cuarta generación pero si se arrepienten la maldición la llevó el Señor en la cruz y así como quedaron aunque Coré y sus familias no todos se los tragó la tierra vivos los que se apartaron de su familia y respetaron a Dios llegaron a ser salmistas que hay cánticos de ellos que cantamos y hay profecías tremendas en esos salmos de los hijos de Coré y ahora también la casa de Simei que fue no tiene tilde ahí verdad Simei si estarán sus descendientes también junto con los de David con los de Natán con los de Leví también ellos y con los demás que no menciona pero mencionó cuatro entre todos estarán lamentándose al reconocer que aquel que habían traspasado crucificado era el Mesías y era Dios que se había hecho hombre para salvarlos y estarán llorando de su ceguera de su rebelión pero el Señor los va a purificar y luego dice sus mujeres por sí todos los otros linajes ahí están los demás pero mencionó estos cuatro cada uno por sí sus mujeres por sí en aquel tiempo ahí está el Yom Kippur vía de la expiación habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia o sea que ellos reconocerán su pecado y reconocerán al Mesías y lo mismo dice Ezequiel que por eso recibirían también el Espíritu entonces van a ser parte de la iglesia no por ser de Israel sino por nacer de nuevo recibiendo al Mesías siendo purificados por su sangre y recibiendo el Espíritu Santo serán nuestros hermanos nosotros tenemos que saber eso y dice y en aquel día dice Yahvé Sabaoth quitaré de la tierra los nombres de las imágenes porque esto es una guerra religiosa no piense que es por la tierra es religión ellos tienen otros dioses y dice el Señor quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados por eso es que el nombre de Tamuz que se lo aplicaron al cuarto mes en la Biblia no se le aplica se le dice revigí cuarto mes quinto mes no dice algunos piensan que el calendario babilónico es el judaico porque lo han seguido los judíos que vinieron de Babilonia Abib Nizán sí bíblico el segundo mes bíblico es Sif no Iyar Iyar no aparece en la Biblia aparece en Babilonia y en el Talmud de Babilonia el tercer mes el tercer mes el cuarto mes la Biblia le llama revigí le borró el nombre que ellos le habían puesto desde Babilonia Tamuz que es el mismo Dumuzí el mismo Adonis el falo que adoraban las mujeres en los obeliscos dándole las espaldas a Dios en el templo el que le llaman el amor de las mujeres lo que dice en la profecía de Daniel 11 y dice aquí que borraría esos nombres y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia o sea no los verdaderos profetas porque él dice que en los últimos tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne los hijos las hijas profetizarían los ancianos soñarían sueños etcétera pero también habría muchas falsas profecías y el Señor decidió corregir y tratar con su pueblo Israel restaurado el espíritu falso de los profetas falsos aquí llama espíritu de inmundicia porque es de fornicación espiritual y dice acontecerá verso 3 del 13 que cuando alguno profetizare aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Yahvé y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare habrá plena de muerte en Israel para con la falsa profecía y la pena y la pena de muerte la aplicarán los propios padres porque en el antiguo testamento cuando alguien pecaba si alguien mataba de una manera levosa que estaba cortando leña y se le salió el hach y mató otro eso fue una muerte no planificada por eso había ciudades de refugio pero cuando había sevicia y maldad era diente por diente y ojo por ojo le sacaste un ojo al otro a propósito que te saquen el ojo a ti lo que tú hiciste se hará contigo y entonces se aplicará la pena de muerte y quienes eran los primeros que tenían si alguien mataba a otro quienes eran los que tenían que aplicarle la pena de muerte al asesino los parientes del asesinado esa era la ley y como ellos estarán otra vez restaurándose hasta los padres van a aplicar la pena de muerte a sus propios hijos si son falsos y ahora dice así ah perdón capítulo 13 versículo 4 y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir porque se disfrazaban para parecer como profetas se robaban las profecías uno al otro si otro profetizaba algo el otro le agarraba el mensaje y lo decía como propio sin reconocer los llamados hoy derechos autorales hasta eso habla la Biblia no lo habla con esas palabras pero dice que se robaban las profecías se da cuenta entonces aquí dice así y dirán no soy profeta labrador soy de la tierra pues he estado en el campo y de mi juventud y ahora llegamos aquí a un verso que está entre dos versículos este pasado y el siguiente el pasado habla de los falsos profetas pero el siguiente habla del verdadero profeta por eso este versículo se le ha aplicado tanto a los profetas la excusa de ellos como al Mesías que habla el siguiente versículo le preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? él responderá con ellas fue herida en casa de mis amigos o sea la persona no quiere decir soy profeta yo soy es un trabajador mire mis manos así como cuando uno de los emperadores llamó a los descendientes de la familia de David pariente del señor Jesús a Judas Tadeo y a sus hijos y nietos porque tenían miedo de que ellos como de la familia real de David del Mesías de Jesucristo mismo se iban a rebelar contra el emperador pero ellos llegaron y dijeron miren nosotros trabajamos la tierra miren lleno de callos aquí las manos ah entonces los bendijo el emperador y los dejó libres le mostraron los callos de las manos no le mostraron dinero ni nada pero también el señor Jesús cuando vean los judíos venir a Jesús y le vean las heridas porque él a propósito se dejó esas llagas y apareció hacia Tomás y se las ha guardado como como si fueran medallas de guerra porque esas son sus medallas ¿de dónde tienes estas heridas en tus manos? con ellas fue herida en casa de mis amigos es que el verso está y continúa con el Mesías esta misma idea por eso voy hasta el 13.9 y hablando de eso o sea es como si asociara lo que pasó con las manos de esos profetas que decían no nosotros somos trabajadores del campo inmediatamente asoció con las imágenes de las llagas de Cristo levántate oh espada contra el pastor contra el hombre compañero mío ese es el Mesías ese es Jesucristo dice Yahvé Sabaoth y ere al pastor como le pasó a él y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos porque después que rechazaron a Israel llegaron los romanos y los que habían gritado de Cristo crucifícale los romanos los crucificaron a ellos y sus niños los estrellaban contra la peña Jesús dijo no lloren por mí lloren por vosotros y por vuestros hijos que Jesús conocía la profecía y acontecerá en toda la tierra y mire porque es que en el templo de Dios las medidas de la longitud son 60 codos y las del ancho son 20 o sea una tercera parte porque la casa de Dios es para todos pero al fin no todos van a recibir sino solo un tercio solo 20 codos en comparación con 60 de largo por esta profecía acontecerá en toda la tierra y ahora ya es así si tú ves cuántos son los cristianos un tercio y las otras religiones todos juntos claro islam budismo hinduismo y todo dos tercios y dice aquí dice Yahvé que las dos terceras partes acontecerá en toda la tierra que dice Yahvé o sea Dios esto no son aquí personas que están haciendo prognosis estadística nada de eso es Dios que las dos terceras partes serán cortadas en ella porque no recibieron al Señor ve y se perderán más la tercera parte quedará en ella que es el los que reciben al Dios verdadero y a Cristo su hijo el diablo le sacó a Dios una tercera parte de los ángeles entonces el Señor le sacó al diablo una tercera parte de la humanidad que el diablo se había llevado y dice y meteré en el fuego a la tercera parte o sea esa parte que queda será probada como dice el Señor para que seáis probados y dice y los fundiré como se funde la plata la plata es el metal que representa en la Biblia la redención el ciclo del santuario que pagaba cada uno por su rescate era un símbolo era de plata meteré la tercera parte la fundiré como la plata lo probaré como se prueba el oro es lo que dice también el apóstol Pedro en su carta él o sea ese remanente ese pueblo de la tercera parte invocará mi nombre y el que lo invocare será salvo dice Dios por Joel y yo le oiré no solo me invocará sino que le oiré y diré pueblo mío y él dirá Yahvé es mi Dios ya después empieza una profecía final que aquí también la hemos estudiado pero hay que volverla a estudiar por causa de los más nuevos y también los más viejitos volverla a a revisar pero entonces eso será si Dios permite el próximo viernes antes de nuestro viaje si Dios lo permite gracias hermanos vamos a parar ahí hoy sacaría 12 y 13 amén querido padre te damos gracias por esta oportunidad de leer y hacer este seguimiento de tu preciosa palabra supremamente seria gracias gracias Señor porque hay a quienes le hablan y quienes te queremos oír Señor concédenos oírte siempre poner tu palabra por encima de todo porque tú dices el que me ama mi palabra guardará ayúdanos Señor tu bendición con cada hermano en el nombre del Señor Jesús amén gracias gracias Gracias.